La paz territorial es uno de los grandes desafíos que encara la Universidad de Antioquia, en la medida en que su apuesta es también una apuesta por la paz, particularmente nuestra facultad. Creo que la investigación es crucial porque justamente abre un espacio de interlocución de saberes entre lo que tiene acumulado la universidad, particularmente nuestra facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y el acumulado de saberes y de experiencias que traen las propias comunidades. De manera pues que, repito, esta es una gran oportunidad para que la Universidad de Antioquia y nuestra facultad en particular a través de los grupos de investigación puedan tener una presencia protagónica y se conviertan en artífices del gran desafío que encara hoy el país y particularmente nuestro departamento de Antioquia en términos de paz.